Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de dolor del nervio siático. Algo muy común hoy en día. Dolor del nervio siático. Bueno, es un dolor que comienza en la cintura o en el glúteo. Baja por el muslo. Llega a la pierna o el pie directamente, ¿no? Genialmente esto es lo que se diagnostica como siática. Ese dolor que comienza en la cintura o en el glúteo, baja por el muslo, llega a la pierna o el pie. Si el dolor corre por la cara anterior del muslo, bueno, puede ser una cruralgia, ¿no? O una meralgia parestésica. Bueno, son diagnósticos. No nos dicen gran cosa, sin embargo, nos permiten saber qué tipo de tratamiento vamos a elegir. Sobre todo por esta molestia, ¿no? Que ocurre en el nervio siático. Así le decimos entonces, dolor de siática. Bueno, generalmente lo que se hace es buscar a través de radiografías o resonancias magnéticas, o sea, aparatos de diagnóstico. Si es una hernia de disco o un estrechamiento del canal. Bueno, lo que sí es importante es cuando es por traumatismo, que generalmente, pues nos da, ¿no? Un tipo de golpe o lesión, y hay que atenderlo, porque el dolor, pues sí, es bastante fuerte, es muy intenso. Tenemos que describir, desde luego, este tipo de impacto que ocurre cuando la persona tiene alguna lesión. Sí, así le llamamos. Traumatismos, y hay varios tipos de traumatismos o lesiones que pueden provocar dolor de siática. Podemos incluir, para ir describiendo, qué tipos de traumatismos o lesiones nos pueden ocurrir, o nos han ocurrido. Puede haber lesiones en la columna vertebral. Traumatismos son los golpes, ¿eh? O lesiones en la columna vertebral. Puede haber fracturas, luxaciones, o lesiones por caídas. Luego la persona se cae, se resbala, ¿sí? Generalmente cae de espaldas, a veces en las escaleras, a veces en el piso. ¿Y qué es lo que le pasa? Pues se dañan las estructuras de la columna vertebral. Eso, de dañarse en las estructuras, en lo que ejerce presión sobre el nervio asiático, y eso causa dolor fuerte, ¿eh? En ocasiones son lesiones deportivas, actividades deportivas de alto impacto, a veces ni tanto, ¿verdad? O lesiones deportivas como torceduras, o golpes en la zona lumbar, o sea, parte baja de la espalda, o los glúteos. Puede provocar inflamación, o daño en los músculos, si se inflaman, o se dañan también. En los músculos puede ocurrir eso, en los ligamentos, o incluso en los discos intervertebrales. Eso puede resultar en dolor de ciática. A veces dolor automovilístico, ¿no? Dolor por algún accidente automovilístico, ¿no? Los accidentes automovilísticos pueden causar también lesiones en la columna vertebral, como hernias de disco, o fracturas. Bueno, veamos qué nos dice, si no está con nosotros. Adelante, si no es bienvenido. Así es, están provocando mucho dolor, como lo comenta el maestro. Y esto es por las posturas, precisamente, el nervio asiático, es un nervio mayor, que es muy fácil que, por algún golpe, ¿verdad?, alguna postura inadecuada, que sí, no nos enseñan a menudo el cómo sentarnos, el cómo caminar, el cómo trabajar frente a una computadora, por ejemplo. Siempre estamos con una mala postura. Y eso ocasiona que la columna cargue nuestro peso, el peso de todo nuestro cuerpo, de manera inadecuada. Y de esa manera, pues, la columna comienza a desviarse y a oprimir los nervios que transitan por esa columna vertebral y que llegan a cada parte de nuestro cuerpo. No solamente el nervio asiático puede ser oprimido. Muchos otros nervios también se oprimen, ¿verdad?, se pellizcan, decimos vulgarmente, se inflaman. Y de esa manera podemos no solamente presentar dolor a la altura del nervio asiático, que generalmente es de la cadera hacia abajo, hacia los pies. También puede ser que presentemos un dolor, una molestia. Cuando estamos hablando de los brazos, de las manos, ¿verdad?, del cuello. Muy común, un problema en la nuca, donde se presenta ese dolor, pero es un dolor punzante, como si fuera un toque eléctrico que da ese dolor de manera inesperada. Continuamos con el maestro Rodrigo. Sí, así como lo expresa, si no exactamente, de pronto, como si fuera una descarga eléctrica, ¿no? La persona que experimenta, pues, ese tipo de molestia, junto con otras, vamos a irlas describiendo, por supuesto. Es importante, entonces, estar atentos a cuando uno se accidenta. A veces, pues, el accidente no es tan aparatoso, hasta parece un incidente. Pero realmente, pues, hay una lesión, porque es un impacto, un jaloneo, un tronido del equilibrio óseo, ¿no?, de los huesos que se jalonean, definitivamente, y la persona puede tener inflamación en alguna parte de su estructura ósea. Y eso provoca la inflamación, la inflamación del nervio asiático. Hay lesiones por levantamiento de objetos pesados, ¿sí? A veces no tiene uno la pericia, la experiencia para levantar un objeto, y bueno, uno se anima, ¿no? Entonces, cuando uno está acostumbrado, no está habituado a levantar objetos que tienen peso, pues, lo hace uno de forma incorrecta o excesiva, y puede poner una tensión excesiva en la corona vertebral y los músculos lumbares. Eso provoca lesiones y, por lo tanto, nos provoca dolor de asiático. A veces no es tanto, ¿no? La persona toma incorrectamente la bolsa del mandado, está al descuido, ¿no? O viene una maceta que está pesada, no tanto, pero no sabe, no está habituada. Para cargarla, ahí pues se lesiona. Ahí empieza el padecer con el nervio asiático. Bueno, y aparte, pues los síntomas son varios. Son de acuerdo a la lesión, ¿no? A veces hay lesiones traumáticas en los glúteos, ¿sí? Porque uno se cae, ¿no? Se resbala, cae de ese entón, decimos aquí. Entonces, hay daño a los músculos piramidales o a otras estructuras en la zona glútea. Bueno, eso resulta en la irritación o compresión del nervio asiático y provoca dolor. Es el tipo de dolores que debemos nosotros atender. Bueno, aquí es importante conocer bien los síntomas. Porque una vez conociendo los síntomas, bueno, en nuestro caso que nos guiamos por los síntomas y los signos, pues ya podemos determinar qué tipo de fórmula utilizar. Primero que nada, pues sí, necesita el tratamiento que vamos a elaborar. De cierta participación del paciente, por ejemplo, reposo y actividad moderada. Debe descansar, debe evitar actividades que empeoren. El dolor de ciática puede ser útil en las primeras etapas. Sin embargo, es importante, puede mantenerse activo con actividades de bajo impacto. O sea, puede caminar, nadar, para que evite la rigidez y la debilidad muscular. Entonces, sí es importante que participe el paciente. Claro, no se trata de quedarse ahí en calma total. Si no, tienen que hacer movimientos moderados, así es como debe de entenderse, ¿no? Los que le permitan su situación, su estado. Pero sí, no buscar un reposo absoluto en este caso, porque se está requiriendo que también se ponga en movimiento el cuerpo, ¿no? Pero moderadamente. Bueno, ¿cuáles son los síntomas que son comunes de la ciática? Hay dolor de la parte inferior de la espalda. Sí, se manifiesta. Ahora, no es tan grave como el dolor de pierna, porque el dolor de pierna es más fuerte. Hay un dolor constante en un glúteo o en una sola pierna. Rara vez en los dos lados de derecho e izquierdo, pero acontece, ¿no? Que también pudiera ser en el lado derecho, en el lado izquierdo. Ese dolor que nace, por esto lo identificamos, ¿no? De la parte inferior de la espalda o de un glúteo y continúa por la línea trazada por el nervio asiático, por la parte posterior del muslo y hasta la parte inferior de la pierna y del pie. Así es el trayecto muy largo, ¿no? Bueno, a veces el paciente se siente aliviado, se recuesta o camina, pero empeora al ponerse de pie o sentarse. O sea, ahí está la situación donde está diciendo que el nervio está muy irritado, muy inflamado, muy sensible, ¿no? Porque el dolor ciático que generalmente vamos a, bajo estas condiciones, es a percibir como un dolor punzante, un dolor agudo. En vez de un dolor sordo, es muy punzante. Algunos experimentan una sensación de hormigueo. Es por lo que queremos agregar a nuestra formulación plantas con acción acuáretica, que se llama, así se llama, acuáretica, con acción terapéutica, llamada acuáretica. Ya vimos, hay lesión, hay golpe, ¿no? Está presente en esta enfermedad. Entonces, también hay que agregar plantas discusientes, acción terapéutica discusiente para los golpes, para que no haya consecuencias después del golpe. Bueno, aquí hay una consecuencia leve, o quizás muy fuerte, que impactó al nervio ciático, pero aparte, ¿no? Pueden ocurrir otro tipo de consecuencias que no estamos detectando y por lo tanto tenemos que agregar las plantas discusientes que nos van a atender los golpes. Hay lesiones, ¿sí? Hay lesiones, pero el músculo se ve con ese tipo de desgarre que le llamamos, ¿sí? Las hebras de los músculos se rompen hay lesiones. Aquí en este caso se utilizan plantas vulnerarias, así le llamamos nosotros. La acción terapéutica excelente que tiene algunas plantas de hacer la reparación en el músculo. También utilizamos plantas que sirven para la atrofia muscular, para que se repare, se regenere nuevamente el músculo y también el nervio, por supuesto, cuando tiene ya una pequeña lesión, una pequeña fractura, que a veces no es tan severa, pero que ahí está, ¿no? Y eso hace y provoca la inflamación. Entonces, hay un hormigueo, ¿no? Baja por la piel del hormigueo, como bien dice y refiere, si no hay, como un, ese tipo de calambritos que da un, este, un choque eléctrico, ¿no? Sí, así se siente, como si me cayera una descarga de electricidad ahí en, a través de mi nervio. Hay debilidad, o sea, no tengo fuerza. Tengo adormecimiento al mover la pierna o mover el pie, ¿sí? No tengo fuerza. Hay debilidad y adormecimiento, o sea, no percibo bien mi pierna, se me duerme, así decimos, ¿no? Se me duerme. Hay un dolor punzante en una pierna, esto hace difícil ponerse de pie o caminar, según, ¿no? La parte del nervio siático que esté afectada. Ahora, el dolor y otros síntomas de la siática podrían incluir también dolor de pie o dolor de los dedos del pie, imagínense. Entonces, pues así vamos a reconocer qué es lo que está pasando. Hay que ir descartando, me caí, me resbalé, me torcí, me levanté con violencia, fui a practicar deporte, no hice la calicción adecuada, el calentamiento adecuado y mira lo que está pasando. Porque a veces la persona ya lleva tiempo, a través de los aparatos de diagnóstico no se detecta nada porque es definitivamente una inflamación que no se acusa sola a que detectarla. a través de entender los síntomas y signos y de esta manera elaborar bien un tratamiento para poder salir adelante. Se puede aplicar, ¿no? Calor y frío, dicen. Pero, pues es mejor con el té, ¿no? Con compresas, ¿no? La aplicación de calor o frío en la zona afectada puede ayudar a aliviar el dolor de siática. se puede hacer con las compresas, ¿no? Estando caliente. Tenemos una caliente y una fría con el mismo té. O bien, esa fría puede estar, pueden ser hielos envueltos en una toalla o en una bolsita, ¿no? De plástico y se puede aplicar. Alternados. Eso reduce la inflamación. Con el té se hacen los hielitos. En lugar de ponerle agua ahí, al traste le ponemos el té y tenemos nuestros hielos listos para aplicar y alternar. Eso relaja. Cuando caliente, la compresa caliente relaja los músculos y alivia la tensión y luego la inflamación cede con las compresas frías o de hielo. Pero se hacen los hielos con el cocimiento, con el té ya preparado. Bien, pues vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos, ¿no? Estamos atendiendo un dolor de ciática. Las razones son varias. Ya vimos algunas, ¿no? Generalmente es por traumatismos, caídas, lesiones, torceduras, movimientos en falso también, ¿no? Caldeporte sin el calentamiento adecuado inicial se desgarra, ¿no? se lastimen, se lesionen. Bueno, todo eso ocurre cuando, pues hay descuido, ¿no? A veces la persona es muy cuidadosa, desde luego, pero llega un momento que, por ejemplo, se resbala y ya, pues tiene el problema de que la ciática la está molestando porque está muy inflamada. requerimos de plantas, claro, que tengan esas propiedades. Podemos utilizar plantas que son muy conocidas, por ejemplo, tarapini, que antes se le llamaba hierba del golpe, porque es para eso, ¿no? Para los golpes. principalmente, aunque tiene variedades que hay que ir destacando, hay que ir conociendo para tener más usos para esta planta. Bueno, entonces, esta planta es excelente para lo que vamos a elaborar como fórmula, ¿no? Es una buena integrante, una buena planta eje, pues es la tarapini. Vamos a ir viendo, entonces, cómo vamos a utilizarla. Es una planta medicinal que se ha utilizado tradicionalmente para tratar diversas afecciones, incluyendo, claro, el tema de hoy, dolor de ciática. Tiene varios beneficios que hay que ir enumerando para conocerlos. Hay propiedades, por ejemplo, que tiene la planta antiinflamatorias. Entonces, estas propiedades antiinflamatorias lo que pueden ayudar es a reducir la inflamación en los tejidos circundantes al nervio ciático. Sí, porque alrededor los tejidos circundantes del nervio son los que van a estar inflamados. Y esos nervios circundantes del nervio ciático son los que están provocando la presión, y la presión a su vez genera dolor. O también están provocando los tejidos circundantes del nervio ciático están provocando irritación del nervio. Provoca dolor, ¿no? Adormecimiento, hormigueo y todo lo que ya estamos conociendo. Bien, esta planta también tiene efectos analgésicos. Significa que ayuda a aliviar el dolor asociado con la ciática. Esto se debe a su capacidad para bloquear la acción de ciertas sustancias en el cuerpo que transmiten la señal de dolor al cerebro. Aquí ya nos está ayudando también para disminuir el sufrimiento, disminuir el dolor. Esta planta también mejora la circulación, mejora la circulación sanguínea en el área afectada, en que nos beneficia, en que puede ayudar a acelerar la recuperación y, claro, reducir la inflamación. También tiene propiedades antioxidantes. Hoy en día es muy importante este tipo de acción terapéutica porque en este caso la terapéine tiene sustancias que ayudan a proteger las células del daño causado por los radicales libres. Entonces se entiende que los antioxidantes presentes en esta planta terapéine pueden ayudar a reducir la inflamación y el daño celular en la zona afectada por la asiática. Sí, para que después no aparezcan esos golpes añejos sorpresivos que de pronto nos sorprenden con una tumoración. Hay que eliminar ese tipo de descuido, ¿no? de no atender los golpes que se van haciendo viejos y después hay una desprogramación celular y por lo tanto una tumoración o una tobefacción o quizás un cáncer. Relajación muscular es otra propiedad que tiene la planta. Efecto relajante sobre los músculos, ¿sí? Para que no haya el espasmo. El anudamiento. Cuando uno recorre, va tocando con la yema de los dedos, el recorrer de la asiática, de pronto encuentran unos anudamientos, unos bordos, unos chipotes y esos están presentes porque estamos con el espasmo que provocó el dolor. A manera de protegerse el cuerpo lo que hace es tener encogimientos. Eso es lo que hace que uno no se pueda mover bien y que no tenga fuerza en el pie. Entonces, eso relaja. Reduce la tensión muscular en la zona afectada por la asiática. Por lo tanto, si no hay esa tensión, ese anudamiento, ese bordo, ese chipote, pues el dolor va a ceder porque creo que lo está provocando el jaloneo que tiene del nervio en distintas secciones del recorrido. Y así es como vamos a atender bien, de manera correcta, la asiática, la inflamación, de siete que por lo tanto esa inflamación, ese es lo que está provocando que uno tenga ese dolor tan intenso. Bueno, vamos a escuchar a si no tiene comentarios muy interesantes que nos platique más acerca de esta planta. Bienvenido y adelante. Lo hacemos con muchísimo gusto, maestro, y sí, si buscamos una planta que sea excelente para atender golpes, no importa si son recientes o ya de muchísimos años atrás, golpes visibles, un moretón, una raspadura, una quemadura con la estufa quizá, o golpes internos que no se observan pero se presenta el dolor, la inmovilidad, la persona no se puede mover, caminar, levantarse, le provoca mucho dolor a razón de una caída, un accidente automovilístico, una pelea, un descuido, tiene que verificar claro con un profesional de la salud con un asesor, que no exista fractura o algo de gravedad que se tenga que atender de urgencia, ya que lo verificamos y observamos que lo que necesitamos en ese momento es un desinflamante, es un analgésico, un regenerador celular, un cicatrizante, bueno, todas esas acciones terapéuticas las vamos a encontrar en el tarapene, una planta excelente y completamente funcional para este tipo de accidentes, golpes, quemaduras, inflamaciones, no debe de faltar en su casa, en su botiquín de plantas medicinales, porque no sabemos en qué momento se puede presentar un accidente y siempre es mejor tenerla a la mano, además podemos aprovechar sus bondades para diversos problemas de salud, es una planta el tarapeni reguladora hormonal, cuando la señorita presenta un cólico menstrual, mucho dolor, molestia, cambio de humor, inflamación del vientre, verdad, incluso regla irregular o muy abundante, puede tomar tarapeni para alejar todos los síntomas molestos que no debe de soportar, mejor atenderlos ya de una vez con tarapeni, pero también su propiedad antitumoral que es muy importante, previene la aparición de miomas de quistes, quizá los responsables de todas esas molestias porque si no es normal que la regla curse con demasiado dolor, demasiado sangrado, hay algo que está ocasionando ese problema, ya de por sí ahí hay un descontrol hormonal, bueno, utilizamos tarapeni, hay que tenerla allí a la mano para que la señorita la pueda utilizar o también otras mujeres que presentan sudoraciones excesivas, verdad, cambios de humor, descalcificación, ya los huesos se están quedando sin calcio, mucha resequedad en piel, en mucosas, caída de cabello, aumento de peso, todos estos síntomas, todos estos signos pueden estarnos indicando que usted ya está cursando la menopausia, para esas personas que no soportan esta etapa de vida, porque si la sudoración es bastante, el estrés es bastante, bueno, también puede utilizar tarapeni, las mujeres que cursan menopausia tienen todos estos síntomas, gracias a que es un regulador hormonal, ahora las hormonas tienen también muchos otros papeles importantes en el cuerpo, como el transporte de grasa, muchas veces la persona se pregunta por qué hay colesterol, triglicéridos elevados, si cuidan bastante la dieta, más en mujeres se presenta esto, bueno, las hormonas no están trabajando como deberían y la grasa se está acumulando, tenemos nosotros que tomar algo que precisamente nos ayude a movilizar, a mover, a aprovechar de manera eficaz las grasas y eso es el tarapene, una planta que además si nosotros la empezamos a tomar vamos a ver un cambio importante en la piel, es utilizada muchísimo para el tratamiento de la piel reseca, de la piel que tiene una falta de elasticidad, de la piel que usted se rasca e inmediatamente se pone roja la piel, se hincha, aparecen ronchas de la nada o la persona de por sí, los jóvenes con mucho acné puede preparar el cocimiento de tarapeni, bañarse con la planta de cuerpo completo o quizás lavados faciales, si hay problemas de la piel grasosa, el acné, ¿verdad? Bueno, inmediatamente utilizamos tarapeni de manera externa para que la piel se favorezca bastante, recuerde tomarla porque también el tarapeni es una planta que atiene el sistema nervioso central, es una planta tranquilizante, relajante, la persona que sufre de mucho estrés, mucha ansiedad, no puede dormir y quizá el golpe que sufrió usted no es físico, es un golpe emocional, sí, porque también hay impresiones, sustos, corajes, trastornos que nos dejan pues un dolor de cabeza, un insomnio, un temblor, ¿verdad? Bueno, ese tipo de personas que también sufrieron un golpe emocional pueden tomar tarapeni, la planta es para eso, relajante, nerviosa, incluso la persona siente que el corazón late más rápido, más fuerte, va a salirse del pecho, bueno, esta planta tarapeni es antiarrítmica, es decir, tiene taquicardia, tiene bradicardia, el ritmo del corazón no es el adecuado, podemos tomar tarapeni, no importa si usted es hipertensa, al contrario, le beneficia bastante a las personas hipertensas, personas con mala circulación, con várices, bueno, utilicen tarapeni para mejorar la salud del corazón, la salud del sistema nervioso central, la salud de la piel, las hormonas y sobre todo cuando presente cualquier inflamación, cualquier dolor relacionado a una neuropatía, a una neuralgia, a un problema de artritis, también inflamación de articulaciones, mucho dolor, la persona presenta rigidez, entonces utilizamos tarapeni, Rodrigo. Bien, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, estamos platicando acerca del dolor de siática, dolor del nervio siático, se inflama, hay compresión con los músculos que están en su derrador, y viene el dolor, viene la molestia, la irritación, el hormigueo, el entumecimiento fuerte, entonces hay que atendernos de raíz, buscar desinflamar, porque igual, únicamente utilizando algunos energésicos, pues sí, disminuye mientras dure el efecto del energésico, pero utilizando las plantas, tenemos otras acciones más, que van a ser posible que solucionemos de una manera definitiva, porque si no, el dolor puede estar ahí bastante tiempo y no vamos avanzándole nada, y es lo que buscamos, avanzarle para que ya podamos atender nuestra vida cotidiana y nos olvidamos de estar ahí postrados, esa es la intención, cuando utilizamos las plantas medicinales, una solución definitiva, con una fórmula certera, que bueno, el cuerpo no rechace, no intoxica al cuerpo, no hay efectos secundarios, ya estamos aquí listos para elaborar sus fórmulas, nos solicita sus fórmulas que requieren, y bueno, igual, estamos en la mejor disposición de elaborarse en este momento, nos ayuda bastante para que le lleguen pronto sus fórmulas, que al tiempo de que nos está solicitando alguna, también nos proporciona un correo electrónico a donde quiere usted que se envíe esa fórmula para que usted la reciba con prontitud y también para que inicie su tratamiento sin dilación, bien, nosotros la fórmula general, la fórmula del día, así le ponemos, fórmula del día, que elaboramos en el transcurso del programa, la colocamos directamente en nuestra página, para que ahí usted la haya, la encuentre disponible, la pueda utilizar, incluso pueda reenviar a alguien que no tenga fórmula o bien pueda adquirir para usted y para los suyos o sus cercanos las fórmulas directamente en la tienda en línea, para que le llegue hasta su casa la ventaja que tiene que usted solicite en línea es que el costo del envío de flete pues no cuesta, si, es libre, es gratis, hay que aprovechar también esta ventaja, le doy la dirección de la página para que la anote, es www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Bueno, también puede comunicarse a través de Twitter con arroba la voz que un bajo del ángel o puede comunicarse a través de Facebook con el ángel de tu salud México, el ángel de tu salud México. Bien, le recordamos que este programa tiene repetición a las nueve de la noche. Le recuerdo la página www.radolavosdelangeldetusalud.mx nuevamente www.radolavosdelangeldetusalud.mx Ahí puede usted escuchar la repetición de este programa a las nueve de la noche. Ahí, en la dirección que le estoy indicando por internet. Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores. Centro de Asesoría Herbolaria, Ciudad de México, en Avenida México Tenochtitlan, antes Puente de Alvarado. Avenida México Tenochtitlan, número 42, segundo piso, despacho 204, Colonia Tabacalera, justo a un costado del Museo de San Carlos, a dos o tres calles de metro y largo metro de revolución. Bien, línea de ayuda herbolaria, si se no puede salir de casa, puede usted solicitar vía telefónica su fórmula, o también puede solicitar sus plantas para entrega a domicilio. El teléfono que tiene que marcar es el siguiente, 55, 57, 64, 59, 50. 55, 57, 64, 59, 50. Centro de Asesoría Herbolaria, en Tlalnepantla, Estado de México. Calle Zahuatlá, número 224, primer piso, en Tlalnepantla, a media cuadra del mercado Filberto Gómez, entre Río Lerma y Emilio Carranza, y una cuadra de Bodega Horrera. El teléfono para que le den informes es 55, 55, 65, 72, 47. 55, 55, 65, 72, 47. Tienda en Cuautitlán, de Romero Rubio, Estado de México. Cuautitlán, Estado de México. Está ubicada en Mariana Escobeda, número 209, Colonial Huerto, a espalda de la catedral o cuatro cuadras del tren suburbano, estación Cuautitlán. Anotamos el número telefónico para más informes. 55, 58, 72, 31, 10. 55, 58, 72, 31, 10. En Cuautitlán, Estado de México. Bien, vamos a elaborar nuestra formulación del día de hoy. Dolor del nervio asiático. Un dolor que comienza en la cintura o en el glúteo, baja por el muslo, llega a la pierna o al pie. Dolor de la parte inferior de la espalda. Dolor que se alivia cuando el paciente se recuesta o camina, pero que empeora al ponerse de pie o sentarse. Esa sensación de adormecimiento o de debilidad, o bien, una sensación de hormigueo que baja por la pierna. Dolor grave o punzante en una pierna, que puede hacer difícil ponerse de pie o caminar. Bien, esos son síntomas y signos del padecimiento de hoy, dolor del nervio asiático que vamos a atender con la bondad de las plantas, una buena formulación. Vamos anotando qué plantas vamos a ocupar. Tarapeni, tormentilla, salsa parrilla blanca, pata de cabra, herba ceniza, ortiga delgada. Nuevamente, tarapeni, tormentilla, salsa parrilla blanca, pata de cabra, herba ceniza, ortiga delgada. mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor. Se toma como agua de uso y también podemos hacer compresas, ¿no? que significa poner en un recipiente el té y luego a colocar un trapo absorbente que va a ser una toalla facial. Estando caliente se van haciendo aplicaciones donde está el dolor, la molestia. Alternativamente, entonces, unos hielitos del mismo té en una bolsita plástica y bueno, también vamos aplicando frío ¿verdad? Alternadamente, eso va a desinflamar, deshinchar para que se agilice la circulación, se desinflame y vaya cediendo ya ese dolor, esa molestia. Mientras esté inflamado el entorno alrededor del nervio asiático, pues alrededor no cede porque hay compresión, hay hormigueo, hay adormecimiento. Así es como vamos a combatirlo y vamos a tomar el té, claro, como agua de uso. Vamos a estarlo tomando porque tenemos que desinflamar desde el interior para que pues haya reparación celular que es lo que buscamos cuando hay alguna lesión. Entonces, también se toma. Entonces, en compresas, frías calientes y se toma como agua de uso. Bueno, ahora vamos a las cápsulas que vamos a ocupar. ocupamos iscate, nopal, eufrasia, cayena. Nuevamente, iscate, nopal, eufrasia, cayena. De esas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento. Una de cada una se toman antes de cada alimento. El suplemento del día, suplemento adicional que es coayuvante de la fórmula pero también es para fortalecer el sistema inmune. es el ixir que contiene fruto de jovo. El ixir que contiene fruto de jovo. La clave es 18-18. Clave 18-18. El ixir que contiene fruto de jovo. Se toma un vasito dosificador a levantarse y un vasito dosificador antes de acostarse. Dos veces al día. Un vasito dosificador a levantarse. Otro vasito dosificador antes de acostarse diariamente. La fórmula está completa. Vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Vamos a dar ya a asesoría el volar y a las personas que nos llaman vía telefónica. Así que, pues, ya nos pueden llamar. Ya estamos atentos, ¿no? Para iniciar. Bueno, pues ya vamos a dar comienzo. Iniciamos. Buenos días. ¿Con quién hablo? Buenos días, doctor. Con Ángel Sánchez. Bien, a tus órdenes en qué te ayudo. Mire, la fórmula es para mi mamá. Sí. Ella sufre de osteoartritis. Osteoartritis. Y últimamente está teniendo mucha dificultad para doblar el dedo medio de la mano derecha. Sí. Y ha habido ocasiones en las que este dedo se le dobla en dirección hacia el pulgar y le cuesta mucho trabajo que vuelva a su posición normal. ella en el mes de diciembre tuvo una tendonitis aguda en el brazo derecho. Sí. Fue un dolor muy fuerte y ella de ahí le dieron un medicamento. Sí. pero ella dice que ya está empezando a sentir molestia también en el brazo izquierdo igual como lo sintió aquella ocasión en el brazo derecho ya lo está empezando a sentir en el brazo izquierdo. Sí, igual. ¿Qué más? ¿Qué edad tiene ella? Ella tiene 58 años pesa 49 kilos mide 1.52 Bueno. ¿Qué otra cosa tiene? ¿Es todo? Sí, es todo. Bueno, vamos a hacer la fórmula por supuesto. Por favor. Con mucho gusto. Vamos a hacerlo. A ver. Comenzamos utilizamos lo siguiente utilizamos bambuchín muy importante el bambuchino bueno agregamos palo de víbora checait ginseng de Alaska bejuco de mar regalicia bueno, fue así bambuchino palo de víbora checait ginseng de Alaska bejuco de mar regalicia reclamamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor hay que tomarla como agua de uso ahora cápsulas cápsulas de angélica de flor cónica de coenzima Q10 con citicolina ácido esteridónico con vitaminas y minerales menciono de nuevo angélica mexicana florcónica flor cónica con enzima Q10 con citicolina ácido esteridónico con vitaminas y minerales una de cada una de estas cápsulas se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien atiendo a la siguiente persona buenos días felicidades doctor que amable muchas gracias quien habla sus medicamentos son buenos te agradezco magdalena adelante te escucho si mire mi sobrino tiene 150 este kilos entonces quisiera ver si le manda un este pues ahora si un medicamento tratamiento bueno pero que más tiene aparte de eso este como se diabetes diabetes que más y presión porque la última vez se le dio como un ataque presión alta que más exactamente que otra cosa ha notado en él nada más porque tiene tiene 35 años está joven nomás que está muy gordito si no importa vamos a atender con mucho gusto por favor encantado encantado si gracias bueno entonces vamos a hacer el tratamiento iniciamos con cardo rojo hojas de cena utilizamos rábaro negro licopodio natural chocote alpiste canadiense menciono de nuevo cardo rojo cena rábaro negro rábaro negro licopodio natural chocote alpiste canadiense mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor lo puede tomar como agua de uso bueno continuemos con suplementos vamos anotando utilizamos recitina de soya con picolinato cetonas de frambuesa con vitamina B3 golden seal matladi con asparagina menciono de nuevo recitina de soya con picolinato cetonas de frambuesa con vitamina B3 golden seal matladi con asparagina de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me gusta atenderte bien atiendo la siguiente persona buenos días con quien hablo si buenos días con Leticia Membrillo Leticia que Membrillo bien a tus órdenes en que te ayudo es una fórmula para mi mamá por favor si que edad tiene ella 71 71 cuantos pesa unos 58 perdón 58 58 kilos si su estatura uno que 50 bueno dime que le sucede pues tiene problemas de incontinencia urinaria e infección urinaria por E. coli incontinencia urinaria la bacteria E. coli que más nada más hay hipertensión hipertensión si es todo y coxatrosis bien que otra cosa nada más maestro bueno con gusto hacemos su fórmula si bueno entonces empezamos utilizamos utilizamos ajengibre cabezona de río utilizamos también tomillo utilizamos malvamonte pesto otra más pochote ahora sí ajengibre cabezona de río tomillo malvamonte pexto pochote mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso cápsulas utilizamos té verde estandarizado ajo con vitamina E prímula también pasto de trigo fue así té verde ajo con vitamina E prímula pasto de trigo si estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien estuvimos platicando verdad muy a gusto acerca de la asiática porque hay que atenderla definitivamente hay que resolverlo porque muchas personas no hombre pasan mucho tiempo con ella utilizan muchos recursos y no avanzan entonces buscamos que haya relajación muscular con nuestros tratamientos aparte de de que haya una desinflamación una reparación muscular o también una reparación en el sistema óseo en los nervios en los tendones en los ligamentos entonces esta planta que estamos platicando al día de hoy tarapeni tiene ese efecto ¿no? baja los músculos eso reduce la tensión muscular en la zona afectada por la asiática y eso da alivio al dolor pero no solo eso porque esta realmente relajando desinflamando permitiendo que el nervio este holgado trabaje ¿no? de lo contrario pues entonces nos falta fuerza nos falta pues sostén y eso si es postrante bueno lo podemos atender con esto ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía muchas gracias por tu participación como siempre es un placer despido con una frase de George Patton el triunfo es aquel lugar que consigues después de tocar fondo hasta luego que estén muy bien este fue su programa El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes por esta estación gracias por su atención